Me llamo Maite Pagaza Ortundúa, nací en Hernani y algunos de mis primeros recuerdos de la infancia son anteriores a que la violencia de la identidad nacionalista fuera intoxicando cada espacio de mi pueblo. Bueno, ese tiempo anterior es un tiempo luminoso, es un tiempo en el que todavía no se perseguía a nadie por su manera de pensar. Después las cosas fueron cambiando y fueron empezando a asesinar a algunos de nuestros vecinos y no éramos conscientes de que los asesinaban. Era como si hubiera una catástrofe meteorológica habitual. Llegó un día en que me di cuenta de que aquello era insoportable y ese día decidí involucrarme en contra de la persecución de la gente. Simplemente porque o no eran nacionalistas vascos o simplemente se quería aterrorizar a la mayoría de la población. E... E... Gracias.